Sí, mira, estamos haciendo una inspección por la red de abastos bicentenarios en su etapa de ampliación, que fue la incorporación de lo que eran los supermercados CADAS a esta red, 35 supermercados en todo el país, que fueron inaugurados por el presidente de la República hace aproximadamente tres semanas. Como tú lo dices, ha habido un incremento en términos generales del 71%, pero en este, en el de Montalbán, La Vega, donde estuvo el presidente de la República, el incremento ha sido de un 91% en las ventas, demostrando la confianza que tiene el pueblo venezolano en los sistemas de distribución de alimentos que la revolución ha venido desarrollando. Sistemas de distribución de alimentos, este bicentenario que se suma ahora a Pedeval, a Mercal y a otros programas de distribución ya focalizados como Programa de Alimentación Escolar, Casas de Alimentación, que permiten que más de 14 millones de venezolanos y venezolanas tengan hoy acceso a alimentos justos, de calidad e incluso, en algunos casos, incluso de manera gratuita, con resultados positivos para la vida de los seres humanos. El aumento de la talla y el peso de los niños y niñas, la disminución de los indicadores de desnutrición, son todos elementos que nos llenan de satisfacción como gobierno revolucionario porque la orientación que le ha dado el presidente Chávez a crear mecanismos que le permitan al pueblo venezolano tener acceso a un bien esencial como son los alimentos es uno de los logros más importantes de la revolución que lideriza el presidente Chávez. Vicepresidente, ¿cuándo ustedes tienen un plan por estos abastos de un porcentaje de productos propios, bueno, ayudados por el gobierno a nivel de créditos, de producción endógena y otro porcentaje de empresas nacionales, aparte privadas e internacionales? ¿O piensan que en algún momento será todo producción propia y ayudada por los entes oficiales? Bueno, miren, en primer lugar, lo importante de estas cadenas es que permiten ahora la distribución de los productos de las empresas de propiedad social, ¿no? Esas que la oposición dice que no funcionan, que no producen, aquí tenemos los anaqueles y de hecho en cada mercado hemos instaurado un anaquel solamente de productos hechos en socialismo que son efectivamente los productos que están siendo desarrollados por los trabajadores y trabajadoras por los campesinos y campesinos en las empresas de propiedad social de la nación venezolana administradas por el Estado venezolano conjuntamente con los trabajadores. Otra línea de oferta son los sectores privados que son financiados por instituciones del gobierno bolivariano y especialmente por el Fondo Bicentenario, que tenían cerrados sus mercados en estos centros de distribución y que hoy tienen una muestra del apoyo del gobierno bolivariano no solo en el financiamiento sino también en la distribución de los pequeños y medianos industriales del sector agroalimentario y del sector agroindustrial en general. Y también están los productos de las empresas privadas tradicionales, están los productos de las empresas en general del país. De manera que aquí ahora sí hay una verdadera oferta y una pluralidad de productos, de marcas que se han ampliado como una muestra de que el socialismo, contrario a lo que la conseja de la derecha predica todos los días, incluyendo al Cardenal Urosa, se convierte efectivamente en un mecanismo más bien de mayor oferta y a mejores precios para el pueblo venezolano. El día de ayer tuve la oportunidad de conversar con el gerente general y hablaba que si una persona venía con una lista de 15 productos cuando era cada, si iba con 4 o 5 productos nada más, en la actualidad él dice que la rotación ha aumentado en 50% y que las personas pueden adquirir toda la lista que viene a buscar. Sí, así es. Y además hemos visto un incremento importante de la gente hacia los productos de las empresas de propiedad social. En apenas un mes, digamos, los productos producidos, empresas de propiedad social han incrementado de cero hasta un 40% de ocupar la preferencia de la gente en casos como la harina precocida de maíz. Y sin que nosotros tengamos grandes campañas de publicidad ni de marketing, simplemente es la confianza del pueblo en la acción de su gobierno revolucionario.